Miren, en producción nosotros tenemos imágenes de los candidatos que se dieron cita a ejercer el voto de Josué. A tempranas horas vemos imágenes de la vicepresidenta de la república, la candidata. La vicepresidenta, la vicepresidenta. Cristóbal Guzmán, ¿cómo estás? A la misma posición. Excelentemente bien. Estamos aquí en Cachiche, en el aire, en el programa especial Elecciones 2020, y te hemos llamado para preguntarte cómo está la afluencia del voto actualmente en los colegios electorales. ¿Y en qué recinto se encuentra? Bueno, hermano, nosotros hemos pasado días recorriendo todo el municipio de Santiago y algunos distritos municipales. Acabamos de salir de Tamboril, en Tamboril todo fluyendo de manera muy organizada, muy tranquila. Las personas asistiendo a votar masivamente, Josué, es una cosa increíble. Un voto masivo en el municipio de Tamboril y todo fluyendo muy bien. Ahora mismo estamos saliendo aquí por la zona de Ollas de Caimito. Ahí hubo algunos altercados, pero es porque nosotros todavía nos falta educación cívica y no hemos podido acatar el llamamiento a que si usted votó, vaya, si usted se fuera de un recinto peleando y reclamando cosas. Pero bueno, ya eso es un debate para unas próximas elecciones. Pero de manera general, hemos podido valorar que ha sido un proceso muy diáfano y que todo ha pasado de manera muy, muy organizada. La Junta Central Electoral, ¿cómo evalúas tú, Cristóbal? Tú que has sido delegado, has estado en la Junta Municipal Electoral desempeñándote como delegado. Pero ¿cómo has visto el trabajo de la Junta con relación a este proceso y más montado sobre una situación de una pandemia que está afectando al país? Y ellos han hecho un trabajo que nosotros pudiéramos catalogarlo como bueno, pero nos gustaría que sea tú que especifique cómo has visto el montaje de estas elecciones. Mire, nosotros estamos viviendo ante una pandemia y dicha pandemia cambió la forma del mundo. Ya el mundo no es igual. La Junta Central Electoral, tenemos que felicitarla porque ha asumido los protocolos internacionales de una manera rigurosa. Estos protocolos establecen que las personas tienen que tener guardada una distancia prudente de un metro. Todas las personas para ingresar a los centros tienen que tener su mascarilla. Se le está higienizando la mano con gel sanitizante y también con alcohol. O sea, que la Junta ha sido increíble cómo ha entrenado a su personal para la ejecución de los protocolos de la Organización Mundial de Salud. Y podemos catalogar este trabajo de la Junta de un trabajo excelente. Algunas situaciones fuera de lo de la Junta que siempre pasan por el trabajo de la Junta y el protocolo, tanto de los miembros de las mesas como de los observadores, yo lo catalogo de una manera excelente. El compañero Wallet te va a hacer una pregunta. Cristóbal, Wagner, un placer, hermano. Mi hermano, ¿cómo estás? Bien, bien. Cristóbal, han surgido ciertas denuncias de ciudadanos, tanto en el exterior como en el territorio nacional, de que no han aparecido en los padrones. Y que tú que has estado de cerca en los colegios y recintos electorales, maneja algún tipo de información de ciertas denuncias del mismo tipo, o qué ha ocurrido, porque ellos cuestionan que fueron partícipes del proceso del mes de marzo. Sin embargo, ahora, en estas elecciones extraordinarias generales, no figuran en el padrón. Sí, mira, a mí me llamaron de Estados Unidos, específicamente de New York, en Nueva York, en la área de Washington Heights, donde hubo una comunidad dominicana muy latente, hubo retrasos con la llegada de las urnas. Todo esto se debe a que hasta hace algunos días, no mucho, Josué y Wagner, no estaba planeado que el voto dominicano se diera. En algunas situaciones, en algunos recintos, no en todos, específicamente hubo dos o tres recintos, pero las urnas no llegaron a tiempo. Y hubo otras situaciones también, pero fue una situación personal con los electores. ¿Qué pasó? Personas que votaron en República Dominicana, pero que ya su residencia está en Estados Unidos, que seguían saliendo a los cerdos, la Junta toma el padrón, ¿dónde tú tuviste tu último voto? Dígase, no importa que yo viva en Estados Unidos, si todo algún más vive en Estados Unidos, pero si todo algún más vota en el UFE, y la última participación electoral que tuvo, su último empadronamiento, fue en el UFE, no me va a salir en el recinto de Washington High, porque yo vivo en Washington High. Entre esas denuncias también hubieron personas que ya no viven en Estados Unidos, que votan aquí, pero que no se empadronaron a tiempo. Entonces seguían saliendo, como te expliqué anteriormente, en el último recinto que votaron. Me pasó con un amigo muy cercano, un socio, que vota por ejemplo aquí, votaba allá y está viviendo aquí ya hace unos años, y cuando fue a votar, dije, no, usted sale de New York. Exacto. Entonces él me llamó muy molesto. ¿Qué estabas allá? Y yo, no, espérate, vamos a hacer un ejercicio de empatía y vamos a respirar. ¿Dónde fue el último sitio que votaste? Ay, no hay yo. ¿Tú cambiaste? ¿Tú te empadronaste? ¿Te empadronaste? ¿Te empadronaste la cera? Ah, no. Entonces, hermano, tú no puedes hablarme de que si tú votaste allá, tiene que aparecer aquí. Porque lamentablemente nosotros no tenemos un sistema que vaya así. Hermano, hermano. Eh, Cristóbal, Joel Adame, te va a hacer una pregunta. Cristóbal. ¿Me escucha, Cristóbal? Sí, sí, mi hermano, Joel, ¿cómo está? Buenas tardes. Joel Adame, hermano, abogado. Hermano, yo tengo varios reportes acá en donde personas que votaron aquí en Santiago, en las elecciones, en las elecciones de marzo, aparecen que están o le pertenece votar en Suiza. Y la última votación que ellos tuvieron fue en marzo y en un colegio cerca de mi casa. Entonces, se le hizo la reclamación a la Junta, a los integrantes que estaban ahí, los delegados tuvieron de acuerdo. Pero el presidente dijo que no, que eso no procedía, porque ella tenía que irse para Suiza. Y esa persona no viajaba en todo esto. Después de la elección pasada no viajó a Suiza. Y ella votó en esa mesa en marzo. ¿Qué le parece? No, hermano, tendría que conocer el caso. Como abogado que tú eres, tú sabes que hay situaciones que pasan. Yo no conozco el caso, pero por lo regular, si eso fuese así, lo que ameritaba era que era un voto observado. Por lo regular... Se lo rechazaron como si había solicitado un voto observado. Yo no conozco el caso, pero por lo regular, ese es el caso. Si fuese cierto que ellos hubiesen votado en las elecciones anteriores, no había forma de que saliera en Suiza. Pero, pues te digo, todo es posible. Vivimos en el país de la maravilla. Y tú sabes que es un proceso accidentado. Que venimos también... Tenemos una Junta Central Electoral que está trabajando de manera continua y aduante. Pero, con muchas situaciones, porque estamos en medio de una pandemia, que a muchos se nos ha olvidado. Pueden existir casos aislados, como ese que tú mencionas, que no te digo que por qué no. Puede que pase, los errores son humanos. Y es como humanos que estamos trabajando. Lo que yo sí, como delegado técnico te diría, que una persona con esa situación se presenta ante todas las personas que están ahí, ante los miembros de la mesa, y se procede a hacer un voto observado. Así se hizo, pero el presidente de esa mesa lo rechazó. Bueno, ya eso es un caso aislado. O sea, estamos hablando de millones de personas que votan. Bueno, y te repito, trabajamos con seres humanos. Hay muchas personas que son muy capacitadas, y hay otras personas que tienen una arbitrariedad, y que reconocen de lo que es un voto observado. Ya ese caso, el presidente, yo como hablado, y el presidente, mire, eso, la ley estipula que nosotros podemos observar ese voto, y permitir a esas personas que voten, y obtenemos como un voto observado. Correcto, correcto. Eso fue un desconocimiento de ese caso de este presidente. Correcto, hermano. Pero, como te digo, donde votan millones de personas, un caso representa, o si tú crees, el estadista, eso representa nada. Ok, hermano. No lo justifico, pero en ese caso, el protocolo que indica es que hay que observar el voto, y permitir que la persona vota. Correcto, hermano. Nada, muchas gracias, hermano, por tu gran aporte, y tu nivel de conocimiento. Y que cualquier información importante que tenga, Cristóbal, pues nos contacta. Se te agradece, hermano. Vamos a estar a las 7 aquí. Sí. No hay manera como agradecerte tu aporte. Siempre suyo, y ahorita después es que pase esto para la Junta. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Bendiciones, Cristóbal. Ok, ok. Bueno, ahí estuvimos escuchando a Cristóbal Guzmán. Tenemos a Luis Guzmán también, de manera remota. Hay que llamar al otro Guzmán. Luis Guzmán. De Guzmán a Guzmán. No, llámalo no, y él está. Sí. Hasta aquí. Llegó, chiquito. Luis. Bienvenido, ¿cómo estás, Guzmán? Te estábamos extrañando porque estábamos ansiosos de escucharte y ver tus reportajes. Va a marcar la diferencia en la República Dominicana a nivel de democracia. Vemos un pueblo que ha exigido ejercer su voto de una manera, de una manera excelente. Hasta ahora me encuentro específicamente por la comunidad de Los Ciroelitos, donde aquí estamos viendo cómo está marchando parte de lo que es esta selección en esta zona. Ahí estamos viendo parte de los alrededores del colegio, de la escuela Enriquillo. Aunque ustedes también esa cantidad de personas que están entrando ahí. Eso es un centro de acopio que es donde se busca el voto de una manera, ¿cómo decirle? De una manera comprada. Me paré aquí para que ustedes se den cuenta porque no estoy hablando por hablar. Ese es el voto visuasivo. Esa parte muy concurrida de la dirigencia del partido, porque veo que la casa tiene mucho emblema del partido del gobierno. Y veo la cantidad de personas que entran a buscar soluciones económicas para luego, después que ejerce el voto, pasa por aquí. Y usted también donde estoy parado, voy a darle un poco más para adelante, para que ustedes vean cómo está esta zona. Veo mucha gente en la mañana de hoy estaba repleta de personas. Vemos también un lineamiento militar que no permite que las personas se acerquen, como lo hacían acostumbradamente en otras elecciones. Aquí estamos viendo la puerta del colegio electoral, específicamente de la escuela Enriquillo. Ahí tenemos los SWAP, tenemos varias personas que van a ejercer su voto, todos salen, unos están en sus alrededores. Nosotros estamos viendo cómo están llevando a cabo estas elecciones en esta zona. No obstante, aquí nos vamos a mover a otro colegio electoral para que ustedes se den cuenta cómo está la situación. Cualquier pregunta, estamos para servirle. Ahí estábamos viendo parte, cómo se está llevando a cabo la selección en los ciudadanos. Sí, Luis, el tema del distanciamiento, que es un tema de preocupación. Un poquito alto, pero no te escucho. Sí, me escuchas. No te escucho ahí. Sí, me escuchas, Luis, ahora. ¿Me escuchas? El tema del distanciamiento social, que es como tú lo has visto en los recintos. Dime, Josué. El tema del distanciamiento, como lo has visto en los recintos. Luis, ¿me escuchas ahí, Luis? Ahí me escuchas. Ahí te escuchas. Te escucho, te escucho. Ahí me escuchas. Sí. Josué, háblale usted, a ver si de aquí ya se escucha. Me escuchas ahí, Luis. Te escucho ahí. El tema del distanciamiento social en los recintos, ¿cómo lo has visto? El distanciamiento no se ve muy... No se ve muy... La gente está muy acumulada. Se hace un estreno. Se hace un estreno. Alrededor. Está peleando con el celular. Están viendo cómo está la gente. Este hombre está nervioso. Ahí están viendo. De este lado. Estamos viendo que las autoridades lo llaman a la atención. Pero ellos continúan igual. Comiendo gallinas. Aquí vamos a pasar a este lado para que se den cuenta cómo están las personas también. Están enamorando ahí. Ahí están viendo. Que no veo el distanciamiento social. Sí, cuando tú vas a entrar al colegio electoral, te echan alcohol en la mano. Vaya arriba y como que también te echan alcohol. Pero no limpian los utensilios que usan cada elector cuando ejerce el voto. En otros colegios electorales, sí, limpian lo que es el marcador, las cédulas, le echan alcohol. Aquí en este colegio no se está llevando a cabo ese tipo de protocolos. Pero ahí ustedes están viendo las imágenes. Porque con imágenes es que nosotros hablamos cada vez que estamos en las calles del país y específicamente en esta zona. Luis Román, muévete a otro recinto antes de que finalices para ver cómo concluye el proceso. Porque tú sabes que tú eres el activo más importante de este proceso electoral para mostrarle a los redentes cómo está ya la parte final del proceso eleccionario más convulso, más difícil en la historia de la República Dominicana. Miren, resaltar que apenas restan, según el horario oficial, unos 22 minutos para el cierre. Y que tenemos ahí en producción, si podríamos escuchar un fragmento de la última rueda de prensa de hace unos minutitos. Nos vamos a ir a la pausa, chiquito. Y entonces vuelve del cortecito de la rueda de prensa. Entonces venimos contigo, chiquito, para que tú nos hable. Ve a Aliceo México, que ahí debe haber un pandemonio, mucha gente. Sí, sí, vamos a la pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!